Es un bebé, es un bebé, es un bebé No momen, no momen, es un bebé Es un bebé Eso es un bebé amigos Es un bebé, no tiene cabeza No tiene cabeza el bebé No tiene cabeza el bebé No, 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 no Eso no lo puedo permitir Oiga, oiga, ¿qué está haciendo? hola ay papá no mames no mames no mames no mames no mames no mames entre la tumba amigo está entre la tumba entre la tumba entre la tumba y ya ve algo de blanco con una cara bien fea ahí está amigos ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está de lado miren ay la madre toma y captura toma y captura quién eres hijo de su chingamare quién eres hola hola gato roña ay güey a su puta madre hola quién eres uy cabrón perdón amigos perdón pero todavía no comienzo y ahí se vio clarito clarito vi algo de blanco duván gracias por tu nación de estrellas amigos vamos por el reto vamos por un reto esta noche seis mil compartidas amigos seis mil compartidas la neta estoy nervioso amigos navarro navarro gracias por tu nación de estrellas les digo amigos si no llegamos al reto hoy llamamos dos días que no llegamos a los retos si no llegamos a los retos creo que es una locación que vale la pena llegar al reto cristian rodríguez gracias mi hermano va va inga tu mauser escucharon la risa uy güey y todavía ni le muevo a la madre a su madre pues bueno si no llegamos al reto hoy amigos el día jueves el día jueves saludos raúl saludos a ti al borjito un fuerte abrazo si no llegamos a los retos hoy el día jueves voy a irme si risa risa de esa exactamente isabel si no llegamos a los retos de seis mil compartidas amigos día jueves me voy a grupo a grupo cerrado grupo vip ahí luego les digo cómo se puede entrar pero pues bueno ya se lo imaginarán pues ya también voy a empezar a hacer grupos cerrados o grupo vip así es que vamos a darle amigos les encargo las compartidas seis mil yo sé que si podemos voy a tocar cuenco voy a tocar cuenco voy a tocar cuenco amigos a esas entidades espíritus a ese ser rey de la oscuridad que en este en este cementerio te manifiestas en forma de un charro te he visto muchas veces quiero pedirte te invoco para que en este momento en este lugar en este espacio te manifiestes quiero verte quiero escucharte quiero sentir tu presencia esta noche si se encuentra algún otro ser dentro de este lugar de este espacio igualmente le pido que me lo haga saber de alguna manera voy a tocar la calavera amigo uy wey uy wey Me asusta esa luciérnaga Ay wey, es una luciérnaga ¿Cuál es? Escuchen Escuchen, escuchen, colpes, colpes, colpes Se escuchan colpes, ¿no? Se escuchan colpes, ¿no? Se escuchan colpes A la madre Espérame, espérame, espérame ¿Saben qué? Siento como que va a haber brujas aquí Esa risa no es normal Jalense a compartir amigos A todo ser, a toda entidad Que aquí se encuentre A la madre, lamento Uy wey ¿Quién eres? Escuchen Estoy chido Estoy cagado, neta Cagado ¿Quién eres? Ay wey, adentro, adentro Adentro ¿Hola? Amigos, ¿estás a mandar alguien a la ventana? ¿Estás a mandar alguien a la ventana? La ventana, la ventana, la ventana, la ventana ¿Quién eres? Hay, 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 hay alguien ¿Hola? Madre Ahí había alguien a la ventana Cielo, ni se escuchó a alguien ¿Hola? ¿Hay alguien? Amigos, amigos, amigos Fuego, fuego Ahí hay fuego, ahí hay fuego Ahí hay fuego, ahí hay fuego ¡Se ve fuego! Se ve fuego INGA TURRE PUTISIMA MAAUSER El grito Esta madre van a ser Bruja ¡Ah su puta madre! Miren, miren, miren. Miren. Miren, miren. La luz son. La luz. La luz. Es que no veo. Ahí, ahí. Mira, mira. Me está escargando amigos. Engaturuña. Su puta madre No mames No mames Está escarbando Espérame, me voy a acercar con la luz al piso Espérame, espérame Espérame Espérame, espérame Quiero ver qué está haciendo, quiero ver qué está haciendo Miren, miren Aquí está Este brujo ya lo habíamos visto muchas veces, amigos Está escarbando Miren, 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 hay una pala A la madre Escuche A su máquina Mirenlo, mirenlo Qué está haciendo, amigos, qué está haciendo Qué está haciendo este hombre ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¡Ah, cabrón! Amigos, es brujería Miren Está haciendo trabajo Trabajo ¿Ven a enterrar la brujería? Miren A la madre Miren, 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 miren Está presentando el trabajo, amigos Está presentando el trabajo Miren, está temblando, está temblando Está temblando No voy a hacer ruido, no voy a hacer ruido, no voy a hacer ruido Espérenme, espérenme, espérenme Ay, un gato madre No mames, no mames, no mames, no mames El grito Amigos, andan más, brujas Andan más Vean eso Vean esa madre No manches Estoy muy La madre ¿Escucharon? ¿Escucharon esa madre? Miren, me enterró Está enterrando Está enterrando algo Está enterrando algo, amigos Está enterrando algo Ya lo están Ya lo están Ay, lamento, 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 lamento No mames Amigos, estoy completamente solo Ayúdenme Ayúdenme Me enterró algo No puedo prender luz No puedo prender luz No puedo prender luz Quiero ver qué hace Me enterró, brujer Ey, trae un niño Trae un niño Trae un niño Trae un niño Ey, no, 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 no Es un niño, amigos Es un bebé Es un bebé Es un bebé No mames, no mames Es un bebé Es un bebé Eso es un bebé, amigos Es un bebé No tiene cabeza No tiene cabeza el bebé No tiene cabeza el bebé No tiene cabeza el bebé No tiene cabeza No, 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 no Eso no lo puede permitir Oiga, oiga ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, oiga? ¿Por qué va a enterrar a ese niño? Sáquelo Ay, güey Ahí viene Ay, con esa puta madre Ay, cara No mames, no mames No mames, no mames ¿Dónde está? Ahí viene ¡Déjalo, oiga! ¡Déjalo! Ahí viene Ahí viene ese güey Este güey está loco, amigos Ese güey está loco Ese güey ya me ha salido Ese güey está loco Hijo de su chica madre Yo lo dejo trabajar, oiga, pero Pero no le hagan nada a ese niño No lo veo No lo veo Ay, amigos, me duele la cabeza Me duele la cabeza fuerte, fuerte, fuerte Aquí viene Aquí viene Aquí viene, mire Aquí viene Aquí viene Ay, güey Ay, güey No mames yo no vengo a hacerle daño yo no más no quiero que le haga nada al niño está mi cabeza ahí usted está loco cómo va a enterrar un niño ahí viene amigos ahí viene necesito esconderme ay güey ay güey necesito ponme correo amigo no lo voy a esconder espérenme me voy a esconder aquí aquí espérenme venga tu puta madre espérenme espérenme no puedo hablar no puedo hablar no puedo hablar escuchen la palabra escuchen la palabra amigos escucha la palabra escuchen la palabra escuchen la palabra escucha la palabra se oye la pala amigos se oye la pala No voy a hacer ruido No voy a hacer ruido No voy a mover 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 ¡No me mueves! ¡Ahí está! ¡Ahí está eso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dijas tu madre! ¡Ahí voy! ¡Míralo! ¡Ahí viene! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ya no puedo! ¡Me estoy ahogando! Conmigo ya me voy a dejar atrapar Me voy a dejar atrapar Voy a apagar la luz Y si me encuentro ya me voy a dejar atrapar Escuchen ¡Ay diosito! Síewel! ¡Me hablar aquí! ¡Me voy a limitar! Ya no puedo Escucha No puedo respirar Dios mío, no puedo respirar No puedo respirar No puedo respirar, amigo Escuchen los gritos Escuchen Me andan buscando Pero hay más Hay más Yo no lo escucho aquí cerca Yo no lo escucho aquí cerca Yo no lo escucho aquí cerca Deja en cerca Que me reponga para poder correr Andan enojados, amigos Andan enojados Andan enojados Andan enojados Andan enojados ¿Dónde está? No puedo, amigo Allí voy allá Allí se agachó alguien Allí se agachó alguien Allí se agachó alguien Y un gato madre Están escuchando ya animales, amigos Y escuché una espuela Si es el charro Si me cago Ay, Diosito Que no sea él Que no sea él Que no lo hayan invocado Que no lo hayan invocado Que no lo hayan invocado ¡Ay, hijo de su puta madre! ¡Ay, güey! Ahí se asomó Ahí se asomó alguien Ahí se asomó alguien ¡Ay, güey! Allí atrás está alguien, amigos Allí atrás está alguien ¡Ay, güey! ¿Dónde está? ¡Ay, güey! La risa Esa no es de él A ver si no invocaron Al charro, amigos Escuché espuelas Escuché espuelas Yo no quiero hacer nada, oiga No le quiero hacer daño Solo déjeme salir Yo no le digo a nadie Yo lo único que no quiero Es que le pase a ese niño algo Déjelo Sáquelo de ese hoyo No lo veo, amigos Nada más escucho que me habla Pero no lo veo Si es un niño, yo lo vi No lo veo No lo veo, nada más lo escucho Déjelo Yo solo vengo a grabar Yo solo vengo a grabar No quiero molestarlo Cuando vea que saca al niño Yo me voy No mames Me agarraron la pierna, amigos Me agarraron la pierna Se los juro que me agarraron la pierna Escúchen, escúchen Ya, va Oiga Yo me retiro Si saca al niño Lo dejo trabajar Yo sé que ustedes trabajan aquí Entiendo que están enterrando sus trabajos Pero no puede enterrar un niño No los utilicen para hacer su trabajo Trabaje con Con otra cosa Nadie se lo puede dar No lo veo, amigos Yo te lo pongo Verde ¿Por qué? Con la roja Con la ¿Ya qué? Que ya no saldré de aquí Pero yo no le estoy haciendo nada Oiga A mí déjame en paz Lo escucho, amigos Pero no lo veo, eh No lo veo Déjeme en paz Solo déjeme desenterrar al niño Es lo único que quiero Usted conoce a Marcelo Él es el nahual de este lugar Lo voy a invocar Para que venga Y ahí sí se va Venga, tu madre Se rieron ¿Quién más está con usted? ¿Hay más brujos? ¡Gatumare! ¿Quién más está con usted? ¿Quién más está con usted? ¿Eh? Amigos, llegó gente Llegó gente Llegó gente Llegó gente Llegó gente, amigo Va, va, va Vai, 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 vai ¡Gracias por ver el video!